Comenzó este lunes pasado, el primer grupo que asciende a la montaña, un trabajo que nos llevó meses, poder coordinarlo, que estuviera todo acorde, no es tan fácil, son muchos chicos los que suben a la montaña y tienen esta posibilidad tan importante, sabiendo lo que sale y los costos que tiene, no solamente se los lleva a la montaña, que sería por ahí muy fácil, sino se los equipa con la ropa adecuada, con los equipos de esquí adecuados, se les da la comida, el transporte, se les pone los profesores, que los dividen en distintos niveles, en experimentados, en medios y en principiantes para que todos al fin de esa semana terminen esquiando de la misma manera. ¿El esquí social tiene que ver con los barrios? ¿Esto se hace por barrios, se hace por nivel, se hace por grupos diferentes? No, por supuesto, como decís, se hacen los distintos barrios de Bariloche a través de los CAL, los grupos que vienen trabajando de jóvenes que van de 13 a 20 años. Esta semana, por ejemplo, empezó con el grupo de la sala de ensayo y el grupo Encuentro, la semana que viene van los chicos del CAT 7 y son grupos de 40 chicos que viajan todas las semanas durante una semana distinta. Ha tocado una semana fantástica porque acabamos de venir del cerro, la nieve está muy, muy buena. Sí, yo subí el lunes cuando fue que se inició, estaban chochos, estaban con la primera charla donde los profes les explican también las medidas que hay que tomar, el respeto que hay que tenerle a la montaña, enseñarle, así que estaban felices. Entonces, ahora el viernes que este grupo termina, también volveremos a ir allá a hacer el cierre que se hace con la famosa choriciada, donde compartimos todos con el grupo las vivencias. Los profes durante toda la semana van grabando los videos y fotos de lo que fueron las experiencias de todo el grupo durante toda esta semana. En algún momento se pasaba la pelota entre la provincia y el municipio y se temió de alguna forma que se cortara esto del esquí social. Vemos que, bueno, se ha mantenido el trabajo y se ha llegado a la temporada justamente con todo organizado para que este año funcione. No, no, por supuesto. Igualmente cabe aclarar que son dos programas distintos con provincia y municipio. El nuestro es el esquí social. El que provincia realiza, que también recibe ayuda del municipio, es el esquí escolar, que lo hacen con los chicos de las escuelas. Este está apuntado a chicos un poco más grande, donde aparte este año innovamos, pusimos algo nuevo. En esto de hacer una secretaría más inclusiva, llevamos chicos con algún grado de discapacidad. Este año subió uno de los chicos en esta primera semana en silla de rueda, donde gracias a la gente de Adides pudo hacer las actividades. Ellos nos prestaron las sillas adaptadas y pudo hacer las actividades a la par de sus compañeros. Y te puedo garantizar que son esas las experiencias únicas y vividas ahí arriba.